San Lorenzo de Argentina celebró el miércoles su noche de gloria al alzar por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América con una ajustada y dramática victoria por 1-0 frente al Nacional de Paraguay, un duro rival que luchó con dinamismo e inteligencia. El gol de la victoria anotado desde los 12 pasos por el volante Néstor Ortigosa a los 36 minutos no reflejó la realidad del juego que se desarrolló con el dominio territorial y control del juego que ejerció durante casi todo el encuentro la escuadra guaraní tricolor. Más de 40.000 almas festejaron hasta el delirio la conquista de uno de los grandes del fútbol argentino apodados el ciclón, los cuervos o los santos que tuvo que esperar 54 años para ganar el trofeo luego de haber sido eliminado en semifinales de la primera edición en 1960. En el partido de ida en Asunción empataron 1-1, el público argentino despidió a los tricolores con sonoro aplauso. La consagración de San Lorenzo le reserva un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA que se disputará en Marruecos en el mes de diciembre.